Traigo un son 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 Traigo un arpa vieja y mi jarana Traigo mi folclor, mi tradición Traigo versos pa' cantarles con todo mi corazón Traigo un son Traigo un son Traigo un son Traigo un son Veracruzano, Veracruzano Traigo un son Que lindo es mi Veracruz Que linda su capital Hermosas son sus mujeres Hermoso su carnaval Traigo un son A todita la región Traigo un son Le canto con mi jarana Y le canto a la mujer Bella flor veracruzana Traigo un son 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba, ahí se necesita, una poca de gracia, y otra cosita, ahí arriba y arriba, yo no soy marinero, yo soy veracruzano, y por eso les canto, estos son con cariño, para bailar la bamba.